Dale la vuelta a la tortilla, ponte en la cara una sonrisa Es la canción de Dale la vuelta a la tortilla con la que el programa de televisión El Hormiguero 3.0 buscaba difundir el positivismo y nosotros tenemos que hablarles de otra versión alcañizana en este caso que ha llevado a cabo desde el Colegio Juan Sobrarias de Alcañiz y aquí nos acompaña Eduardo Noez que es el tutor de cuarto de primaria y profesor de mates y de educación física ¿Qué tal Eduardo? Muy buenos días Hemos tenido la suerte de tener unos muchachos estupendos, son geniales Nosotros conocíamos el vídeo a través de una formación de profesorado y nosotros de alguna manera queríamos transmitir con estos muchachos que se puede ver la vida de otra manera desde una óptica mucho más positiva Me gusta la mía de si no encuentras el compás Si la vida no te sonrías, le cosquillas A mí es que me gustan todas, no sabría elegir Que si la vida te da un palo, haz una escoba y a volar Que tus sueños sean más grandes que tus excusas Que te hagas un gaspacho de felicidad Lo que hacemos es, por ejemplo, hay cosas que ocurren todos, todos los años, es lo mismo Como, por ejemplo, San Antón, todos los años de San Antón O la Aguera de Castelsera, todos los años, entonces ya sabemos que ese día en el calendario tenemos que ir ahí Pero el resto de noticias, pues lo que hacemos es que tenemos una agenda de teléfonos muy grande Yo soy el rey del jazz a go go El más mono rey del swing El más alto ya debe subir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad gozar Como hombre, yo quiero vivir Siento amor, no me va a aburrir Oh, chubi, chubi Quiero ser como tú Chubi, chubi, chubi Quiero andar como tú Oh, estar como tú Chubi, 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 chubi A tu salud Chubi, chubi Chubi, chubi Oh, dímelo a mí Chubi, chubi, chubi